Hoy hemos venido haciéndole seguimiento a la frontera entre México y Estados Unidos. Este sábado el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, informó que 187.644 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Dariel, fronteriza con Colombia en lo que va de este año. En el comunicado que expresó el pasado 15 de octubre sábado, dijo que la mayoría son venezolanos que atraviesan el país con rumbo a Estados Unidos. El gobierno panameño pidió buscar alternativas regionales para gestionar este fenómeno. El ministro Juan Pino, quien viajó hasta la zona de Cañas Blancas, situado a unos kilómetros de la línea fronteriza con Colombia, realizó el pasado fin de semana una gira por la región del Dariel, confirmando que solo en lo que va del mes de octubre han pasado 36.000 migrantes en su mayoría de Venezuela. La directora del Servicio Nacional de Migración, SNM, Samira Gosahín, quien también viajó a la selva del Dariel, afirmó que más de 9.000 migrantes se encuentran en los campamentos de recepción migratoria que tiene el estado panameño en la provincia del Dariel. Panamá recibe a los viajeros irregulares con estaciones de recepción migratoria situadas en la frontera con Colombia y con Costa Rica. Allí toman sus datos biométricos y reciben alimentación y atención médica en un operativo único en el continente que consume millones de dólares al año. Son familias enteras, doctor Londoño, con niños e incluso bebés en movilización huyendo de la dictadura. Muchos de los venezolanos y haitianos proceden de segundos o terceros países como Colombia, Ecuador, Chile o Brasil, en los que ya han intentado establecerse. Ya varios migrantes venezolanos denunciaron que en los últimos días han sido separados de su unión familiar en la frontera con Estados Unidos, luego de que algunos de los miembros de la pareja fuera deportado a México. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre esto, pero los expertos indican que los agentes fronterizos de Estados Unidos no tratan a las parejas y padres con hijos adultos como unidades familiares, por lo que es posible que esas personas sean procesadas por separado. El Grupo de Derechos Humanos Servicios Jesuita a Refugiados manifestaron que más de mil venezolanos que cruzaron por tierra a Estados Unidos fueron expulsados desde el pasado jueves 13 de octubre a Ciudad Juárez, donde ya hay testimonios de venezolanos que comenzaron a devolverse a Sudamérica. Recordemos, doctor Londoño, que el pasado miércoles 12 de octubre de la Administración Biden anunció un programa que da estatus legal por dos años a los venezolanos que lleguen en avión y dispongan de un patrocinador donde solo aceptarán en un principio a 24.000. Bajo este programa del que están excluidos los deportados en los últimos cinco años o los que ya hayan entrado a Panamá o México de manera irregular. Tampoco los que tengan una residencia permanente o nacionalidad de otro país que no sea Venezuela. Para nuestros hermanos venezolanos creo que esto es muy importante este anuncio, doctor Londoño. Los que quieran ingresar legalmente a los Estados Unidos a través del nuevo programa deben ingresar a la página de inmigración de los Estados Unidos a los puntos www.uscis.gov.es slash Venezuela. Allí encontrarán disponible a partir de hoy, 18 de octubre, el formulario para la aplicación online donde deben adjuntar su información y toda la documentación de su patrocinador. Huir de las dictaduras. El gran problema, la gran tragedia de varios países de América Latina, Venezuela, el primero. La gran tragedia de los migrantes.